Música Rodeada de montañas, vestigios arqueológicos, riqueza natural, gente amable y sencilla, así está conformado el municipio de Villa Sandino en el departamento de Chontales, lugar donde la seguridad prevalece. Nosotros de manera articulada trabajamos una serie de planes de orden público, que son planes dirigidos principalmente a lo que es la seguridad ciudadana. Yo me siento bien, más segura, porque sí nos visitan constantemente ellos, sí aquí pues bastante visitan el barrio. El éxito de la seguridad que se vive en esta zona del país ha sido posible mediante la articulación con las diferentes instituciones que trabajan de la mano con los uniformados de azul celeste. Un trabajo coordinado con la policía, nosotros trabajamos de la mano con ellos, con la comunidad también, si vamos a una comarca pues ahí vamos juntos, todos los ministerios que tenemos aquí, trabajamos de la comunidad y con la policía también. Como pobladora me siento bien, pues gracias a Dios que toda seguridad y buena seguridad en nuestro país, pues que todo se mira bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que toda seguridad y buena seguridad en nuestro país, pues que todo se mira bien, gracias a Dios. como pobladora me siento bien gracias a Dios que toda seguridad y buena seguridad la presencia de los azulitos en los diferentes puntos de este histórico y hermoso municipio garantiza que Villa Sandino se convierte en un destino de paz y seguridad